En la cancha Polipolvo del Barrio 9 de Abril se desarrolla el torneo Mini Fútbol Masculino, en el que participan 42 equipos divididos en dos grupos. Actualmente se han jugado seis fechas de este torneo y hasta el momento el grupo A lo lidera el equipo Villarellis y el grupo B los de siempre. En el momento tenemos 42 equipos divididos en dos grupos, donde el grupo A por el momento lo va liderando el equipo Villarellis, el grupo B liderado por el momento por el equipo los de siempre. En el momento vamos en la sexta fecha jugada y en ese momento vamos, como les digo, ahí menos. Los partidos se juegan los fines de semana desde las 7 y 15 y 8 de la noche. Es una competencia de exigencia debido a que algunos de los jugadores tuvieron experiencia en el fútbol de la primera B, según comenta Mil Cidades Viñas, organizador del torneo. Los partidos los días lunes, miércoles y viernes iniciamos a las 7 y 15 y el segundo encuentro se da a las 8 y media de la noche. Los días sábados damos inicio con la programación a las 4 de la tarde y los días domingos sí comenzamos desde las 9 de la mañana. Sí señor, queremos hacerle una invitación a toda la comunidad barranqueña de que vengan a presenciar estos eventos deportivos, los barrios aledaños, que vengan a acompañarnos a ser parte de este ambiente. La invitación por parte de los organizadores a la comunidad en general es acompañar este tipo de eventos que sirven para integrar a las familias.